El motivo central de esta entrevista es por la fecha en la que estamos. Nosotros tenemos un convenio con Sancor Segura Max y hay asociados que cuentan con los beneficios de Sancor Segura Max. Y es para que lo aprovechen, ahora viene la época de las vacaciones y quienes tienen la posibilidad de viajar, si quieren comunicarse con nosotros y nosotros los podemos asesorar para que aprovechen todo lo que es la asistencia al viajero de Sancor Segura Max. Esta credencial cuenta con descuentos de enfermacia, con indemnización de gastos quirúrgicos, una aplicación de llamando al doctor, que es videollamadas las 24 horas de los 365 días del año y también cuenta con la asistencia al viajero, que es lo que queremos aprovechar para que nuestros asociados la puedan utilizar también en esto. Este servicio es para el territorio nacional, tiene algún límite? Es para territorio nacional, pasando los 30 kilómetros ya tiene cobertura, el titular de la credencial, o sea el asociado nuestro, y los familiares que viajen con él, niños hasta 21 años. Todo el grupo familiar estaría cubierto. En Argentina no tiene límite de tiempo, nosotros nos encargamos para que si se van de vacaciones, les hagan un certificado que es con lo que van a contar para tener la cobertura de todo lo que es salud y farmacias. Y si viajan al exterior tiene un límite de 60 días de tiempo, son hasta 60 días de tiempo. Así que entonces, aquel que está por viajar y está asociado a Sancor, tiene también la posibilidad a través de ustedes de tener estos servicios. Exactamente, sí, sí, sí. Bien, cualquier duda, comentame cuáles son los teléfonos, la dirección para aquellos que estén interesados y quieran acercarse. Perfecto, la dirección es Presidente Perón 118, nosotros estamos en la oficina de 8.30 a 12, y a la tarde estamos de 16.30 a 19 horas aproximadamente. Y si no, se comunican telefónicamente al 423-205, y si no, tenemos una línea de WhatsApp, que voy a mirar el número porque hace poco que lo tenemos. Está bien. Y son demasiados números, es 03-404-592-114. Bien, por cualquier consulta. Exactamente, y nosotros nos podemos asesorar tanto para lo que es de Sancor, como para lo que es los servicios de la cochería también. Y bueno, y lo recordamos también a todas las personas que están del otro lado, ¿cuáles son los servicios que está prestando en este momento Cochería Romagnoli? Bueno, tenemos, por supuesto, todo lo que es la parte de socios, que nosotros tenemos con cobertura de servicios de cepelio. El servicio de cepelio cuenta con toda la asistencia, el traslado, la sala de velatorios, el traslado después al cementerio, con la sala totalmente climatizada, con islitas que tienen disponible café, bebidas gaseosas y demás. Eso es lo que cuentan los asociados. Si no son socios, también trabajamos en particular y con obras sociales. Con muchas obras sociales también trabajamos. Y después, bueno, ahora se ha anexado también hace un tiempo todo lo que es la parte de cremación, que en este último tiempo se ve mucho más. Bien, Liona, lamentablemente continuamos con casos de COVID. ¿Cómo se manejan ustedes en este momento? ¿Hay algún límite de personas, de horario, de protocolo? ¿Cómo se están manejando? Sí, bueno, si bien se extendió un poco el horario de lo que es los velorios, que era lo que teníamos más acortado, seguimos con el tema de cuidarnos, la cantidad de personas dentro de la sala es limitada. En este último tiempo no, teníamos todo agrobado y se podía usar todo. Pero por ahora no nos acortaron tampoco los horarios de velatorio. Lo único que no tenemos permitido es velar por la noche. Durante el día no hay límites de horario hasta el día de hoy. Viste que eso nos vamos manejando de acuerdo a lo que dicta la provincia y lo que dictamina luego acá la Municipalidad de San Carlos.